Buenas tardes y señores, esta noche tenemos el honor de presentarles a un grupo que es una institución dentro de la música española y del mundo, diría yo. Su tema, Eres Tú, se hizo número 9 en la lista de los grandes éxitos de los Estados Unidos y ha sido traducido a más de 5 idiomas. Un fuerte aplauso para Mocedades. Bueno, sean bienvenidos a esta noche tonight. Muchas gracias. Los voy a presentar a todos, Isaskun, Javier, hola, ahí tenemos a Rosa, y me falta, este nombre es más difícil, Edorta y Luis. Vienen a un concierto el próximo sábado 27 aquí en la ciudad de Miami, en el Filmor, cuéntame de ese concierto. Bueno, pues el concierto hasta que no se acabe no te lo puedo contar. Bueno, pues lo que van a cantar, que es lo que van a hacer. Lo que queremos es que todo el mundo, que podáis, que vengáis, porque necesitamos gente para que nos lo pasemos bien todos. Claro que sí. Sí. Entonces, bueno, pues vamos a cantar todas las canciones que creemos que la gente conoce más. Y bueno, vamos a intentar acabar siendo todos amigos, los de abajo con los de arriba, los de arriba con los de abajo. Va a ser en el Jackie Leeson, que es el actual Filmor. Me ha sacado de un lío porque no me salía el nombre, sí. El teatro de la playa. No te preocupes, en esta entrevista va a haber varios líos, así que sí, tranquila. No tengo ningún problema, es otro lío más. Bueno, y por supuesto van a cantar la canción Eres Tú, que próximamente en el programa también la van a interpretar. Hombre, por supuesto, por supuesto. Que ha sido uno de sus, lo que los llevó a la fama, ¿verdad? A nivel mundial. Es obligada, es obligada, es la canción emblemática de Mocedades, con la que salimos, con la que traspasamos fronteras, y empezamos a viajar. Ella, esa canción fue la canción que llevamos a Eurovisión. Bueno, es obligado. Tengo entendido que el año pasado, en el 50 aniversario de Eurovisión, ustedes fueron nominados como uno de los 10 grupos más importantes que han competido en ese festival y que han ganado, ¿correcto? Es correcto. Es correcto, sí. Y la canción estuvo también entre las más votadas, ¿no? Eres Tú, como una de las más importantes. Sí, sí, sí. Por ejemplo, en Holanda fue la primera. ¿A cuántos idiomas han traducido sus canciones? Pues, eres Tú, concretamente, 6. ¿A 6 idiomas? Sí. Y luego hemos cantado, aparte de eso, en latín, hemos cantado en angoleño, hemos cantado, bueno, no sé. Bueno, a ver, ¿cómo se diría eres Tú en alemán? Uy. Das bist du. Das bist du. ¿Y en italiano? Tenía otro, era otra letra, era una adaptación. Setua, algo así, ¿no? Se tituló Viva Noi. Viva Noi, Viva Noi. Qué bien. ¿Y en latín? No, en latín lo cantamos en otras canciones. No, lo cantamos en otras, no eres Tú. Luego, en francés se tituló Sepultua, me parece. Sí. Y, bueno, en euskera, que es el idioma de nuestra tierra, es Susara. En Bilbao es tu tierra. En el idioma del País Vasco, Susara. Susara. Y una cosa muy curiosa es que aquí salió como Tash of Weed, o sea, en inglés, y otra parte que era la eres Tú, y la que pegó fue, la misma canción en inglés y en castellano, y la que pegó fue la de castellano. Ustedes tienen 40 años de carrera. 41. 41. O 42, ¿no, Javi? No, 41. 41. A ver. Sí, 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 sí. ¿Siguen siendo tan quipis como lo fueron en alguna época? Perdona que te voy a cortar. Sí. Ese aplauso, ¿qué ha sido? Yo creo que es un aplauso a los años, ¿verdad? Y al éxito. Ah, bien, vale, 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 vale. Porque los años del éxito, los años son buenos y no son tan buenos, pero valen, ¿no? Pesan bastante. Deben de valer, si no has vivido. Claro. O sea que... Le hicieron un homenaje a Juan Luis Guerra también. Ajá. Sí. Y cantaron La Bilirrubina. Uf, cantamos un montón. Cantamos 10 temas. Pero La Bilirrubina es mi favorita. Ah, bueno, sí, está, está. ¿Les puedo pedir que me canten un pedacito de La Bilirrubina? Ay, 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 pues ya no me acuerdo. Me sube La Bilirrubina cuando te miro y no me miras. Es que nosotros podemos cantar como lo hace él. Es que la cosa caribeña es muy importante. La cosa caribeña, bueno, ¿y qué les gusta más, el Caribe o España? Hombre. Cada cosa en su sitio está muy bien. Vacaciones Caribe. Vacaciones Caribe. No, la verdad es que se vive muy bien, hay buena temperatura, la gente es muy amable y se vive bien. ¿Cómo se llevan con los otros integrantes del grupo Mosedades? ¿Mis hermanos? Tus hermanos. Pues mira, nos llevábamos bien. No, hay corrección. Hay corrección. Claro. No, son ex integrantes. No son antiguos Mosedades. No, son ex integrantes. Son ex integrantes del Mosedades. Claro, se fueron, Sergio Estibaldi se fueron en el 72, Amaya en el 84. Pero estamos hablando de cifras muy grandes. Porque dices los otros integrantes y parece que siguen en el grupo. Ex integrantes. Bueno, y yo quiero saber qué piensas Rosa, porque está muy calladita Rosa. Es que no me has preguntado nada de la vida. Es que no te han dejado hablar. Como dicen en España. Joder. Las canas. Las canas, las canas. En fin. Bueno, este es un programa que tiene un poquito de todo. Por eso vamos a pasar ahora mismo, si me permiten, al estado del tiempo. Quiero agradecerles haber compartido estos cinco minutos con ustedes y con ustedes, porque ha sido una entrevista un poco separada. Y ahorita viene la canción.